Vamos a lo que pasaba en Pago Chico, los 18 Hoyos Medal Play del último sábado. Las cámaras de Todo Golf en Pago Chico para los 18 Hoyos Medal Play que se jugaron este último sábado. Nos vamos al par 3 para encontrarnos con Omar Gaglio, que ya se anotó a través de nuestra productora en el torneo Todo Golf, que se va a estar jugando el 17 de agosto. Omar Gaglio, el torneo de Todo Golf en Paligüe, lo ganó con 11 menos el año pasado y eso le sirvió para llevarse la bolsa que la federación regala al mejor, en este caso neto, 11 menos. Por supuesto que va a buscar la revancha, ¿no? Luis Riabit, buen toque en el par 3, no era del todo fácil, bien por Luis que de esta manera define y no podemos identificar por el zapato, a ver. Pater Blanco, ¿quién es? Ah, Sebastián de la Torre, claro, Sebastián de la Torre que había subido a Green también. Vamos con Diego Domínguez en el par 3, pelota prácticamente dado, entró por el costadito, no le sobró nada a Diego, final para él. Víctor Iglesias en el 9, un buen approach que queda bastante cerca, vamos a ver si le alcanza para jugar por la segunda a Víctor. Ahí está Rodolfo Rossetti que hacía rato que no lo veíamos, jugando también en el 9. La pelota que está en el collar, vamos a ver si agarra dirección y caída, caída a la izquierda, debería caer para ese lado. Ahí está Rossetti que se toma su tiempo, uy, qué alegre que viene. Pegar le pegó, ¿no? No le queda para nada dado, es más, pide permiso para terminar. A ver si logra volver bien, volvió muy bien. Final para Rossetti entonces, en el par 5 del 9. Alejandro Romero, que hacía rato que no lo veíamos tan bien. La bola le va a mover un poquitito para la derecha, tiene algunos triunfos importantes. Alejandro este año, vamos a ver si la última parte del año la puede aprovechar. Toque de Alejandro, bien, por el medio, sin ningún tipo de problemas. Final para él. Y el que va a intentar terminar es Víctor Iglesias, que había hecho un buen approach, rutina raro. Qué parada rara tiene Víctor. Me parece que ha cambiado la parada, ¿eh? Final para él por el medio. Hemos visto jugar a Víctor mucho tiempo, no sé si venía jugando con esa postura, fundamentalmente con el Stats. Nos quedamos en el 9 para encontrar a César Miraglio, que de tanto que decíamos nosotros, logró el campeonato. Después de tanto, tanto tiempo batallar, en la categoría mayor la victoria fue para César Miraglio. Benjamín Bouvet. No buble como el cantante. Bouvet. O Bouvet, mejor dicho, pronunció sería Bouvet. Benjamín Bouvet. Bien, primer torneo que es lo que estaba jugando. Ahí el que la saca es Mario Temporelli de la banca. Lo vemos a César Miraglio, que decide jugar con un pitch desde afuera. No quiso asegurar con el pattern. Se queda un poquito corto, no lo pudo asegurar. Ahí lo vemos a Mario Temporelli. Que había hecho una sacada larga desde la banca. Él sí elige el pattern para asegurar. Y digamos que lo logra. Se cae la bola de la línea. Al perder fuerza se cae. Pide permiso para terminar. No va a tener problemas, claro que no. Final para Mario entonces. Y la mañana del sábado de pago chico. Y ahí tenemos el campeón de la categoría mayor, César Miraglio. Para un approach y pase. Bien, el approach fue con pattern. A ver si logra. Bien. Final para él. Torneo prolijo. Y campeonato para César Miraglio. Y el final con Benjamín Bouvet. Primer torneo. Y otro de los chicos de la escuela de menores de Darío Estefano. Todo golf en pago chico. Entramos en el último mes buscando el nuevo ganador del Time Force. Que le vamos a entregar esta semana seguramente a Eduardo Santín. Estos son los elegidos en el fin de semana. Tiers presenta el pattern del fin de semana. Vamos con la distinción de Tiers. Viene ganando Luis Botazzi con esta bombita desde el 6 de julio. Buen pattern de Botazzi. Esta semana Luis Riabitz en el par 3 de pago chico. No, no, no compite me parece, pobre Luis. No le va a alcanzar. Coqui Genovese en el 11 de Puerto Belgrano. Cortito también, no hay chance. Este es bueno, eh. Rubén Trigini en el 15 de Puerto Belgrano. En el torneo Amistad entre Puerto y Sierra. Y la bomba del mes. Juan Pablo Bailac en el 11 del circuito Paligüe. Que además seguramente de quedarse con la distinción de Tiers. Creo que va a lograr ganarle a Botazzi. Pero eso lo veremos la semana que viene. Sin dudas. En el 11. Esta bombita. Que la vamos a volver a ver, por supuesto. Fíjense el recorrido. Juan Pablo Bailac en Paligüe. La bola que empieza a recorrer. Se nota que tiene buena línea. Y entra por el medio. Con lo justo. Y la alegría de Bailac que además hace dos días que le robaron el reloj. Distinción de Tiers. Y dice que lo había pensado. Impresionante, dice. Distinción de Tiers para Juan Pablo Bailac en Paligüe. Primero vamos con el Approach de la Segunda. Vamos a ver el ganador del mes pasado. Y quiénes son los elegidos para arrancar este mes. El mejor Approach de la semana. Es una presentación de la Segunda Compañía de Seguros. Con la organización de Rodolfo Esperuce. Primero vamos a sacar el mejor Approach de julio. Que lo estamos debiendo de la semana pasada. Y después veremos quiénes son los que arrancan para agosto. El mejor Approach de julio es para Ricardo de Lorido. En el monte. Ese es el mejor Approach. Esta semana. Los mejores. ¿Qué mejores? Nada. Guillermo Giovanetti. De afuera. Metiendo en una forma espectacular. Que pasa a ser el gran candidato de agosto. Está claro que a partir de ahora. La única posibilidad para ganar la Giovanetti. Es metiendo de afuera y más lejos. Hasta ahora en agosto. El mejor es Giovanetti. Y Ricardo de Loredo. Se llevó el de julio. Felicitaciones al ganador de julio. Y arrancamos por agosto. Lo mismo con la banca de. O el banker de Cardón. Primero el ganador de julio. Y los elegidos para arrancar agosto. Al igual que el Approach. Primero vamos a sacar el mejor tiro desde la banca para julio. Que se lleva el regalo de Cardón. Y es él. Finalmente, el ganador es Oscar Muñoz. El jugador de Puerto Belgrano. Con ese tiro se lleva el regalo que corresponde a Cardón del mes de julio. Bueno, arrancamos agosto. Buscando la mejor sacada de banca. Hernán Molina. En el 18 de Paligüe. Dejándolo bastante cerca. Jorge Gamero. En el 11. En Paligüe. Una joyita, ¿eh? Un toquecito. Se va la niña hacia la bandera. Y es gran candidato de agosto. Los dos mejores que abren agosto. En el primer fin de semana de agosto. Hernán Molina y Jorge Gamero. Me parece que no hay duda. Sí. Jorge Gamero. Hasta ahora. Es la mejor sacada de banca de agosto. Desde la banca. Cortito. Poco trabajo. Para el palo. Lo explota y para para que no vaya. Bueno, gente. Hemos llegado al final. Por supuesto, lo más importante. Esperando lo que va a ser la fecha de todo golf. El próximo 17 de octubre. Primera fecha del circuito en Paligüe. Luego estaremos en Pagochico Puerto. Y por supuesto, cerrando noviembre. En Cierra la Ventana. Pero el primero va a ser el 17 en Paligüe. Donde ya seguramente van a poder escribirse. Un abrazo grande a la gente de Punta Alta. A la gente de Cierra la Ventana. Y los ofistas de Bahía Blanca. Estaremos con más coberturas de cancha la semana que viene. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!